Es verdad que Sega le dio poco apoyo a Mega Drive y la dejó tirada Hoy vamos a desmentir estos crecientes rumores Así es, ¿no? Sí, bueno, últimamente estamos oyéndolo bastante, ya lo comentamos un poco por encima Cada vez más Lo comentamos un poco por encima en el vídeo que subimos este pasado viernes, hace poquito tiempo Que de hecho parece que os está gustando bastante Donde hablamos del rumor de la compra de Microsoft por parte Bueno, compra de Sega por parte de Microsoft y tal Pero también hablamos de otros rumores entre ellos Hablamos un poco por encima de este que ya dijimos que lo íbamos a ampliar Así que hoy vamos a hacer eso, vamos a ampliar y vamos a detallar bien Cómo fue el Orún, los finales de la vida de Mega Drive Cómo realmente no es lo que se está diciendo últimamente Sega no dejó tirada a Mega Drive en sus últimos años de vida Pero bueno, para meternos en materia A ver, hay que decir, primero hoy vamos a hacer Porque nos acordamos todavía de los vídeos de consolas, de las encuestas y todo eso No nos hemos olvidado Lo que pasa es que el último acabó en empate Y hemos estado viendo cuál hacer antes Hubo un empate entre Play 3 y DS Y bueno, pues probablemente vamos primero al de Play 3 Que es el que teníamos pensado hacer hoy Pero es que como el viernes comentamos esto de pasada De que la gente ahora está empezando a comentar esto sobre Mega Drive cada vez más Pues veo que algunos estáis muy interesados en el tema Y vamos a aprovechar a hablar ahora A colación del vídeo que hicimos el viernes Yo, pues bueno, esto lo he empezado a oír hace relativamente poco Pero cuando se lo pregunto a la gente La gente habitual de nuestros círculos y demás De hecho el otro día lo comentábamos en Chollo Games Allí con el dueño en la tienda y tal Nos dicen que no es de ahora Sino que llevan ya unos años con la matraca esta Y que cada vez va peor O sea, a mí ya me habían comentado que esto ya se estaba extendiendo Pero digo, bueno, son las típicas tonterías de cuñao Y lo que veo es que cada vez van a peor Entonces, esto se lo comentas a cualquier persona que haya vivido la época Y bueno, o sea, lo mínimo que hace es reírse Decir, pero bueno, o sea, esto qué tontería es A ver, evidentemente pues con otras consolas no le fueron bien las cosas Como con Saturo o con Dreamcast y tuvieron una vida muy cortita ¿Vale? Pero con Mega Drive no, por amor de Dios Pero también es la consola que más éxito tuvo esa Con diferencia Pero es que no, no Y claro, yo me he puesto a ver de a tirar del hilo A ver de dónde puñeta salía todo esto Y lo que encuentro es que el origen está en unas declaraciones No me preguntéis el nombre porque no recuerdo exactamente quién era Pero era alguien importante de SEGA Japón Que había dicho que la Mega Drive había descontinuado en el 95 ¿Vale? Y es verdad La Mega Drive se descontinuó en el 95 en Japón Efectivamente ¿Vale? Pero lo que pasa es que esto se está estrapolando a todo el mundo Y la gente ahora se cree que en el 95 SEGA tiró así de la cadena Y Mega Drive desapareció Dejaron de salir juegos La consola se fue por el váter No fabricaron llamas y nada de eso No, esto es en Japón Es como lo que ha pasado siempre Sale alguien de SEGA y dice que la Saturn No estaba diseñada el hardware para mover 3D Que dentro de lo que cabe es una verdad Porque lo que está diciendo El hardware no estaba preparado Y ya la gente da por sentado Que la consola no tiene juegos en 3D Todos los juegos de Saturn Son de 2D O que no puede hacerlo No, claro que puede Poder puede Si tenemos montones de juegos en 3D Bueno, pues durante años Y todavía hoy en día Se sigue extendiendo este rumor Y de una cosa que tiene su base Su lógica Y tal Se va deformando Se va deformando Se va ampliando La gente se lo va inventando No sé por qué con una extraña tendencia A echarle mierda a la historia de SEGA Porque Debe ser que ha dejado muchos enemigos en el En el camino Eso es lo que siempre se dice La historia la escriben los vencedores Pues no lo sé Pero vamos Y como SEGA no ganó la guerra de las consolas Entre comillas El problema es que cada 2x3 Sale una de estas tonterías Y va pasando el tiempo Van yendo cada vez a más Y ahora lo que estamos viendo Es que está pasando con esto Por ejemplo De las pilas de la guinguía Ya lo hemos comentado aquí muchas veces En su día nadie hablaba de pilas en guinguía Sí Gastaban Pero como cualquier cacharro de la época Pues empezaron Que si las pilas Las pilas Y ahora las pilas Era lo más importante de la historia O sea Tú comprabas una guinguía Y venía con un documento Que tenías que firmar Diciendo que ibas a estar hipotecado De por vida Comprando pilas O cosas así O sea La gente cada vez va exagerando más La vaina Hasta que se convierte En la tónica general Esto la verdad es que Yo lo veo Este tipo de comentarios Este tipo de rumores Lo veo bastante potenciado En los típicos Podcast retro Pues no tanto Pero Podcast videos y tal De gente Grupos de amigos Que se reúnen A hablar de retro Sí No menciono ninguno en concreto Porque realmente No estoy pensando Ninguno en concreto Porque es algo Que se suele decir No todos Pero pasa muchas veces Esto ya ha entrado En lo que hemos comentado Alguna vez De El libro de cosas Que tienes que decir Para parecer que sabes De juegos Como tantas otras cosas Que ya hemos comentado Muchas veces ese tema En general parece que Hoy en día Si hablas de juegos Tienes que decir Una serie de preceptos Que se dan Por sentado Que son así Y punto Porque Palabritas del señor Y hay que decirlo Si no quieres quedar mal Como este no sabe O que te pongan de fanboy O que te pongan de fanboy Y tal Son los preceptos Y normalmente Estos preceptos son tópicos No son reales La mayoría de las veces Cualquiera que realmente Conozca Están basados Están basados En algo real Pero deformados De tal forma Que es que ya no tienen Alguien Ahí está Normalmente Se repiten Como papagayo Con gente Que quiere probar Que sabe Pero realmente no sabe Para quedar bien Es una espiral Se retroalimenta a sí misma ¿No? Llega el tipo Y lee en internet Que yo que sé Que Sonic era rosa En sus primeros juegos Porque había una foto De espinete Ay pues Sonic era rosa En los primeros juegos Entonces se dedica A decirlo por ahí Hace un vídeo Hace un podcast Hace un no sé qué Tal La gente lo oye Lo ve Ah pues Sonic era rosa En los primeros juegos Entonces van a internet Y lo ponen Otro viene Va a hacer otro vídeo Otra cosa Lo lee en internet Ah pues Sonic era rosa En los primeros juegos Y así acabamos Llegando al punto De que Sonic clásico Era espinete Bueno es que de hecho Es lo que ha pasado Sonic clásico era Buenecito Buenito y mudo Eso ha pasado Con otras cosas más claras Pero bueno Pongo ese ejemplo ¿Vale? Que bueno Que gracioso En la época clásica Que Sonic era un personaje simpático Gracioso Y mudo Ya Que no Cualquiera que realmente Conozca a Sonic En la época clásica En la época O simplemente Se haya preocupado Por estudiarlo un poco Y por conocerlo a fondo Sabes que Sonic era un rebelde Era digamos Era un Bar Simpson Sí Un hijo de Bar Simpson es Bar Simpson es Lo más bueno del mundo Vamos Es un santo varón Pues eso Y mudo ni de coña Era mudo en los juegos Porque no había La técnica ¿Y según qué juegos? Claro En los de Mega Drive No estaba la técnica Para hacer la blanca Que en teoría sí hay Se puede técnicamente Pero no lo usaron No merecía la pena No les merecía la pena Y no lo usaron Pero Sonic no era mudo En vídeos En otros juegos En anuncios En la OVA En mil cosas Siempre habló Desde un primer momento Y en juegos también En Sonic CD habla En Sega Sonic habla En los Sonic estos De arcade De niños El Waku Waku Sonic Patrol Y el Sonic Cosmo Fighter Habla Sonic clásico Habla La gente que dice No es que a partir De los Aventures Lo estropearon Porque ahora Sonic habla Y ha perdió su encanto Sonic ha hablado Siempre Siempre Pero mirad hasta Donde ha llegado la bola Que ahora en Sonic Generations Y en Forces El Sonic clásico Es mudo O sea para que os deis cuenta Desde donde puede salir algo Y hasta puede derivar Y claro Ahora mismo esto de Mega Drive Pues nosotros podemos intentar Demetirlo aquí Vamos a enseñaros cosas Y demás que demuestran eso Os vamos a dar datos Que vosotros mismos Vais a poder meteros en internet Y contrastar En sitios fiables Evidentemente Y de distintas fuentes Incluso lo vais a poder Comprobar vosotros mismos Ir a la estantería Y mirar las fechas De los juegos de Mega Drive Bueno pues Todo eso Nosotros lo podemos decir ahora Pero si la bola esta Consigue continuando Creciendo Si veis a uno Diciéndolo Y os calláis Y este bueno Pues este tonto Que está diciendo Si esto sigue Regreciendo Dentro de 20 años Va a ser así Va a ser una realidad Y la Mega Drive Estuvo en el mercado Dos años Y jiji jaja Otro fracaso de Sega Que es que Ha pasado ya Otras veces Entonces Vamos a intentar Atajarlo antes De que vaya más A ver que ahora Que lo hemos pillado A tiempo A ver si hay forma De ello Bueno vamos a ver Vamos a hacer un pequeño repaso Para ver si es verdad Todo esto De que la Mega Drive Estuvo poco tiempo Y se le dio poco apoyo Y demás Bueno lo que se está diciendo Por ahí básicamente Es que la sacaron A partir Yo he oído alguno decir Que a partir del Mega CD Ya dejaron de sacar juegos Empezaron a dejar De darle apoyo Porque lo sacaban Para Mega CD Y para 32X Y que ya cuando salió Saturn No salían juegos Para Mega Drive Y entonces Cogen y buscan Este Estas declaraciones De esta persona Dese de Japón Que de verdad No recuerdo el nombre No era No era uno de los No era Nakayama Ninguno de estos Era alguien importante Dese de Japón Que dijo esto Que se descontinuó La Mega Drive En el 95 Que si Mega Drive Se descontinuó En el 95 En Japón Pero eso no quiere decir Que desapareciera en el vacío De hecho en Japón Mega Drive Como quien dice Era un fero a la izquierda Si Entre comillas Tampoco tanto Pero Hay que tener en cuenta Dos cosas Primero Que en Japón Es donde salió antes Salió en 1988 Es donde salió Este año Se cumple el 30 aniversario De Mega Drive En Japón Primero eso Y segundo Que en Japón Es donde menos éxito tuvo La pobre tuvo que acabar peleando Por el segundo puesto Con PC Con PC O sea Super Nintendo Estaba En otra liga Y Mega Drive Peleaba por el segundo puesto Con PC En Occidente No En Occidente La cosa estuvo más igualada Pero En Japón No Y claro Si encima a esto Le asumamos Lo que pasó con Satur En Japón Porque es que Japón Es que va a su propia bola Mega Drive Tiene éxito en Occidente En Japón Más discreto La Satur La Satur Se la pega en Occidente En Japón Arrasa Porque Satur En Japón Arrasó Entonces claro Tenemos a una Sega Que en el 95 La Satur Ya llevaba un año En el mercado Y dice Oye pues La Mega Drive Que la hemos sacado En el 88 Ya lleva 7 años En el mercado Si hacemos así Con los deditos Hacemos 89 90 91 92 93 94 Y 95 Son 7 años Que es más de lo que viven Muchas consolas a día La vida normal de una consola Por así decirlo Pues dijeron Oye ya tenemos la Satur aquí La Satur está tirando muy bien aquí No como en otras partes Pues bueno Vamos a aprovechar Y vamos a centrarnos en Satur Y se descontinúa Mega Drive Es decir Se cesa la fabricación De la consola Y Se le va dejando Progresivamente De sacar juegos El último juego De Mega Drive Que sale en Japón Era un Madou Monogatari De estos De hecho Se llama Madou Monogatari 1 Es un remake Del Madou Monogatari 1 De Game Gear Pero mejorado Los que no lo sepáis Los Madou Monogatari Son RPGs De La franquicia De Puyo Puyo Bueno no Más bien al revés Puyo Puyo Es un spin-off De unos RPGs Que se llaman Madou Monogatari Y este es uno de los últimos El primero Remarqueado Bueno pues Este juego sale En 1996 Es decir Un año después En marzo del 96 Concretamente Un año después De que se descontinúe La Mega Drive ¿Vale? O sea No se muere directamente Todos lo sabemos Hoy en día No hay Pues yo que sé Nintendo ya ha dejado De fabricar la Wii U Ya han dicho Que lo que haya Desistencias y tal Pero tú todavía Puedes ir a una tienda Y comprar una Wii U Y te puede salir Algún juego Alguna cosa de estos Aunque sea un Jazz Dante O un FIFA Cualquier cosa Bueno FIFA ya no No FIFA Pero cualquier cosa de esas Todavía te puede salir Que no es el mismo caso Pero para ti Si siguen sacando Ya no hay juegos de Wii Ya Y de Play 2 Algunos Bueno de Play 2 ya no Bueno pero hasta hace muy poquito Pero de Wii si han estado sacando Incluso me parece Que uno de los últimos Jazz Dance Salió en Wii Pero no en Wii U Algo de eso Porque dicen Bueno como funciona también en la Wii U Pues lo sacamos Y así tenemos Más parque de consolas Donde venderlo Pues eso En Japón muere en el 96 Que es cuando sale Este último juego oficial Bueno ¿Qué pasa en Occidente? En América Sale un año más tarde En Japón Sale en el 89 Ya lo voy a ilustrar Por aquí con algunos juegos y tal Sale en el 89 Y su último juego Sale en 1998 Y es el Frogger Una conversión del Frogger Para Mega Drive Que sale en el 98 Curiosamente ese juego No solo es el último juego De Mega Drive en Japón Sino que también es el último juego De Super Nintendo En América En Japón no En Japón no Curiosamente ese no es el último juego De Mega Drive Bueno de Genesis Concretamente en América Sino también es el último juego De Super Nintendo El mismo Frogger Sale en las dos En el 98 Y ahí se acaba Ya no salen más Hay que decir que Super Nintendo en América Sale en el 91 ¿Vale? Genesis sale en el 89 Super Nintendo Sale en el 91 Dos años después ¿De acuerdo? Y muere en el mismo año En América ¿Qué es donde más tiró? Bueno Super Nintendo tiró más en Japón Pero donde digamos El territorio donde estuvo más equilibrado Sí En Japón Que no lo he comentado antes Super Nintendo sale en el 90 1990 Dos años después Que Mega Drive también Y bueno Morir Según como lo queráis Porque a partir de cierto momento Nintendo saca Los Nintendo Power estos Que son Son unos kioscos Estos que te puedes bajar El juego a un cartucho De Super Nintendo Como el Famicom Disk Pero para Super Famicom Y empezaron a meter juegos Y eso estuvo hasta Entrar a los 2000 Pero bueno Ya sabemos como son las cosas En Japón Te sacan cosas de estas Pues como la Ike En China y demás Que por cierto Hay un Está el Columns Oficial Un Columns oficial Con licencia de Sega Para Super Nintendo Que salió en En este sistema En este servicio Entonces El momento de muerte De Super Nintendo En Japón No lo tenemos muy claro Pero es que allí Super Nintendo Super Famicom Arrasó Entonces que estuviera Algún tiempo más Pues bueno Es lógico También Seguí teniendo en cuenta Que Mega Drive salió Dos años antes Bueno Eso ya no sé Si serían más de dos años Después los que estaría O qué Pero vamos Con este Nintendo Power Y demás Japón Va por otro camino Aquí en Europa Mega Drive sale en 1990 Dos años después Que en Japón O sea Cuando en Japón Estaban estrenando La Super Famicom Nos llega Akira Mega Drive ¿Vale? Entonces salieron a la vez Porque hay mucha gente Que se cree esto ¿No? Ve los juegos Ve Super Mario World Copyright 1990 Y luego ve El Altered Best de Mega Drive Y ve que la caja Pone en 1990 Y dice Pues ya se salieron a la vez No Aquí Super Nintendo Tardó otros dos años En llegar Y gracias Aquí salió en el 92 Y digo gracias Porque si cogéis Algunos de los primeros números De Hobby Consolas De aquellas revistas De esa época Hobby Consolas Empezó en el 91 En aquella portada Reba Simpson Que han reditado el número Hace poco Bueno ya hace un par de añitos Bueno hace un par de años Digo tiempo reciente Pues si vais mirando Esas revistas De esa época Ante yo Esas 92 Super Famicom Es como Algo que tienen ahí Los japoneses Que nos llevan años De ventaja Cuando aquí estaba La Mega Drive Ya más que implantada Entonces ¿Cuándo va a llegar esto? Gente preguntaba ¿Cuándo va a llegar esto? Puff Pues no se sabe Porque no sé qué Incluso se barajaba Como fecha de lanzamiento Los años 93 O incluso 94 O sea Demasiada suerte tuvimos Que salió en el 92 Bueno ¿Y dónde mueren? Que conste Que estamos hablando De Super Nintendo Porque es Su referente Su rival directo ¿Vale? No por nada Porque no creo que nadie En su sano juicio Me vaya a decir Que Nintendo Abandonó la Super Nintendo Y la dejó tirada Porque entonces Si que Parto una mesa De roble De un cabezazo Entonces Vamos a ver Salen en el 92 ¿Y cuándo mueren? ¿Cuándo sale El último juego De Mega Drive En Europa Y el último juego De Super Nintendo? Pues salen los dos El mismo año En 1997 En Europa Es el Lucky Look Un juego de Lucky Look De plataformas Que todo eso Lo digo Lo podéis comprobar Por ahí Por ahí Por ahí En Google Last Genesis Games O Last Super Famicom Super Nintendo Game Lo podéis ver Todo por ahí Pues el último juego De Super Nintendo Es el Lucky Look Y sale en el 97 Que además Recuerdo Que salía en el vídeo Este de alto riesgo Donde presenta Nintendo 64 Muy bien ¿Y cuál fue el último De Mega Drive? Pues Está entre dos juegos Porque no está claro Cuál salió antes Debe ser días Incluso Incluso A ver si se lanzaron El mismo día Pero se barajan Dos juegos Que son El FIFA 98 Y Este El de Lost World Aquí detrás Si queréis mirar No lo vais a ver En la cámara Si queréis buscar Los scans De la portada Lo pone ahí ¿Verdad? 1997 Efectivamente Que no me vaya a decir Alguien No pero es que La Mega Drive Ya la mantenían Con juegos mierdosos O con el FIFA Del año anterior Con los jugadores Del siguiente Porque Virgen Santa Que me diga alguien Que esto no es un juegazo Como la copa de un pino Cuando es de lo mejor Que tiene el catálogo De la consola Yo no me cansaré Nunca de reivindicar Este juego Que también le han dado Muchos palos injustificadamente Sin conocerlo Porque es que cualquiera Que se moleste En poner el cartucho Y probarlo Dice Dios mío Que maravilla es esta Es que hay mucha gente Primero que lo confunde Con las versiones de 32 Sí El de El de El de El de Y también he visto Mucha gente Que cuando le hablas Del Lost World Se creen que estás hablando Del Rampage Edition No, no Y te dicen No, ese es muy malo Que era como el primero Pero peor Y tal No De Lost World Eso no tiene absolutamente Nada que ver Este juego Cuando salió En el 97 A mí me gusta más El Rampage Edition Que el primero Juega se dispara De todas maneras Pero Puedo entender Que diga que es peor Porque es distinto Bueno, eso es aparte Cuando salió este juego Las revistas lo pusieron Por las nubes Por las nubes Y decían Que era una vergüenza Que la versión de Mega Drive Dejara en ridículo Al juego Basada en la misma película De Saturi De Playstation Si no sabéis Como es el de Lost World De Saturi y Playstation Hombre, el juego Que esté mal Pero es un infierno Es una dificultad Horrible la que tiene Y le dieron palos Se controla bastante mal La verdad Le dieron palos Por todos los lados Al de Saturi y Playstation Y dijeron Es una vergüenza Que Mega Drive Les esté dejando en ridículo A Saturi y Playstation Con este juego Porque es que es de lo mejor Del catálogo de la consola Esto está en revistas De la época Podéis buscar los análisis De este juego Que pasa que Como salió en una época En la que ya Mega Drive No le interesaba a nadie Porque ya estaba la gente Que si con la Play Que si con no sé qué Pues pasó totalmente Desapercibido Y hoy en día Incluso entre gente Que es habitual de Mega Drive Que le gusta mucho la consola Que nos costa Le hablas de este juego Y te dicen Que lo confunden Con el otro Que no saben Cuál está lo que sea Y cuando lo ven Dicen Madre mía Lo que me he estado yo perdiendo De verdad De verdad que este juego Es un espectáculo Así que que nadie me diga Que la mantuvieron A base de Fifas actualizados O cosas así Porque no Ese juego es una pasada Bueno Estamos hablando Del 90 al 97 7 años Otros 7 años Y en América Estamos hablando Del 89 Al 98 ¿Vale? Ahí ya son más tiempo Son 9 añitos Son 2 años más incluso ¿Vale? Que bueno Cierto es que En América Si en esos últimos años Pues tampoco salían Tantos juegos Digamos que este Frogger es un último Pero en América Si que pasa una cosa curiosa Y es que Mega Drive No se deja de fabricar Cuando Sega Deja de fabricarla Y digo en América En general En todo el continente No solo en Estados Unidos Porque tenemos A Tectoy En Brasil Que cuando Sega Deja de fabricar la consola Ellos siguen fabricándola Y reeditando juegos Y demás Y en América del Norte Tenemos a Mayesco Los señores de Mayesco Cogen el diseño De la Genesis 3 Que había hecho Sega Y dicen Bueno pues ahora vamos A fabricar nosotros La nuestra Es decir Mayesco es una empresa Mexicana Que es importante decirlo Porque Oye México está haciendo Estar manteniendo viva A Mega Drive Bueno Genesis Durante bastante tiempo Algo de lo que está orgulloso Estamos hablando Ya hasta De bien entrar Los 2000 Incluso Game Gear Con Game Gear También lo hicieron Son muy conocidas Las Game Gear De Mayesco Porque De hecho Son Un cierto modo Mejores que las originales Porque no tienen El problema De los condensadores Y además Las pilas Estas Las baterías Le duran más tiempo Entonces Una o dos horas más Entonces está la gente Como loca Buscando esas Game Gear De Mayesco Se han convertido En un Digamos En un tesoro preciado Y los juegos de Mayesco De Game Gear Por ejemplo Los hemos tenido aquí en Europa Y los seguimos teniendo No sé si os habéis dado cuenta En los últimos años Aquellos que busqué Juegos de Game Gear Que Han aparecido tiradas De juegos nuevos De Game Gear Americanos De hecho Con los bordes morados Sí Precintaditos y tal Que está por ejemplo Sonicao El Aladdin El Deep Dark Travel Una serie de juegos Concretos que se ven mucho Y muy baratos Esos son reediciones De Mayesco Tú ves que el cartón Es de otro tipo de calidad El cartucho es más oscuro No es el cartucho gris Oscuro de Game Gear Sino que es negro Directamente Y si tú miras En la parte de atrás De la caja Te pone Mayesco Sale No sé cuántos Son estas reediciones O sea que Realmente no dejaron De fabricar la consola En América Sino que La pasaron A estas otras compañías Aquí en Europa Las últimas Mega Drive Se fabrican Pues sí Más o menos Por esa época Cuando salieron Los World Una cosa así 97-98 Yo el último pack De Mega Drive Que recuerdo Que salió aquí Que lo tengo por cierto Es el de Toys R Us Que yo recuerdo Verlo en tiendas Y sería sobre eso Sobre el 98 O por ahí 99 quizás Finales de los 90 Sí Ese pack Ese modelo de Mega Drive 2 Aunque todas las Mega Drive 2 Por fuera Aparecen iguales Por dentro No lo son Modelo de Mega Drive 2 Y este modelo En concreto Es el último Que salió aquí En Europa Se distingue Porque tú la abres Y normalmente Si la carcasa De la consola Es esto La placa la llena O sea Toda la placa De la consola Llena el interior De la consola Pero esta no Esta es un poco Más pequeña Tú la abres Y dices Anda La placa Es más pequeña Que la carcasa De la consola Por fuera Se puede distinguir Porque el logo De Sega Es un poco más blanco Es como está Impreso En un tono Más intenso Una cosa así Pero bueno Y hay que tener mucho ojo Tener una al lado De la otra Yo se la tengo aquí Que es totalmente funcional Y ningún problema Bueno pues Esa es la última Que recitaron aquí en Europa Con ese pack Del Toys R Us Que pone Toys R Us En la caja Que trae el Mega 6 El cartucho este De 6 juegos Y ese es el último pack Que salió aquí Ya digo Debe ser de finales De los 90 98 Una cosa así 97, 98 Pues ya está Son 7 años Otros 7 años Y dirán Bueno sí Claro Pero es que Los últimos años Apenas acaban juegos Y tal Ya es que Del 93 Al 97 Apenas sacaron juegos Porque si el Mega CD Porque si tal En serio En serio O sea Vamos a ver Probablemente Los años De más volumen De lanzamiento De juegos En Mega Drive Es la época Que va del 93 Al 95 Buscar las listas De lanzamientos Que es cuando La consola realmente Pegó el pelotazo A partir del 92 En éxito de ventas Bueno Esto me lo estoy inventando yo No Y para que Vosotros mismos Lo podéis comprobar Y no tengáis que fiaros De lo que está diciendo El loco de naranja De la camiseta barba De la barba Y la camiseta naranja Este de aquí Señor butanito El señor butanero Este con una camiseta Encima con una camiseta De Mario Ya ves tú Este es un traidor Se está inventando los datos Bueno Pues eso Para que no tengáis que fiar De lo que yo os digo Vais a poder ir vosotros mismos A la estantería De juegos de Mega Drive Si tenéis Y poder echar un vistazo Y os voy a enseñar Una cosita Bueno Aquí tengo por ejemplo Tres versiones del mismo juego ¿Eh? Super Monaco GP Que es uno de los juegos De los primeros juegos de Mega Drive De hecho tengo por aquí El Altered Best Que es un buen ejemplo No tenemos el americano Por desgracia Pero es un buen ejemplo De lo que decía De ver la fecha En la que salió la consola Porque el otro día Venía un tío Y me decía Que no sabía De donde me había sacado yo Que el Altered Best De Mega Drive Era de 1988 Porque es un juego De lanzamiento De la consola En todas sus regiones Por eso Entonces si la consola Sale en el 88 Evidentemente El juego sale en el 88 Además Aquí en la cajita Del japonés Lo pone Aquí debajo Pone 1988 Se puede hacer Cámara Para ver si se vea Aunque no creo que se vea No creo que se vea Pero bueno Ahí abajo Si veis scans De la portada Por ahí Pone Sega 1988 Este era un buen ejemplo Lo que pasa que Por desgracia No tengo el americano No tenemos el americano Estos son de As Que por cierto Me quita Me encanta el TV Que esa es otra cosa Que me da mucho coraje Que bueno Eso algún día Lo haremos al TV Porque Podemos hablar un poco Por encima Porque yo es que No puedo Me se llevan los demonios Que cada dos portretes Sale alguien Y te viene diciendo Que el TV Es un juego malísimo Que es pésimo Que es horroroso Que es de lo peor Del catálogo de Mega Drive Que Bueno A mi Yo siempre digo con eso lo mismo Digo Tráeme algo de 1988 En un sistema doméstico Que supera el TV Que sea técnicamente así O sea No te digo ya que lo supere Digo que sea igual Si quiera que sea igual Porque es que Todas las demás versiones Del TV De la época Están por debajo De la Mega Drive Esta es la mejor de todas Bueno pues Que eso lo podéis ver Vosotros mismos ¿Por qué traigo yo Al TV Porque si tú coges así Y miras los copyrights De aquí detrás Ves que en el japonés Pone 1988 En el americano Que nos lo tenemos Pone 1989 Y en el europeo Pone 1990 ¿Por qué? Porque es un juego De lanzamiento De la consola Entonces tiene la fecha En la que se lanzó ¿Vale? 88 89 90 Eso lo podéis mirar En la cajita De vuestro alterner Si lo tenéis por ahí Podéis echar un vistazo Bueno He enseñado aquí Los supermonacos GP ¿Por qué? Porque yo quiero Que veáis una cosa A colación esto De que si a partir Del 93 Que es cuando salió El Mega CD Hay que decir Que el Mega CD Llega a Europa En el 93 En Japón sale en el 91 En América creo que salió En el 92 Y aquí hasta el 93 No nos llega Entonces dicen Bueno no es que a partir De que salió el Mega CD Pues ya dejaron de sacar Juegos de Mega Drive Voy a enseñaros una cosita Cogéis el cartucho No hace falta Ni que os metáis a internet Si lo tenéis Si no pues podéis buscar Escas por ahí Y veis que aquí detrás No creo que se vea Pero ahí detrás pone Made in Japan Aquí ¿Vale? No sé si se va a ver La verdad No creo que se vea Made in Japan Lo pone ¿No? Abajo Lo pone Lo pone Made in Japan En el texto Para los que estéis buscando En el negro no En la pegatina Lo pone abajo del todo Made in Japan En blanco Abajo Ahí si se ve Que yo estaba mirando En el plástico Made in Japan Letras blanquitas Tengo la cabeza Me manda a componer ¿Vale? Este es el japonés El cartucho japonés Bueno vamos a ver Que pasa con el americano Cogemos el americano Y aquí va a ser Más difícil verlo ¿Eh? Pero ya os lo digo yo Ahí debajo de Veis que es el americano ¿Eh? Le damos la vuelta Ahí debajo del logo de Sega Pone Made in Japan ¿Vale? Lo pone ¿No? Lo pone Te has fe de que lo pone No hay fe Muy bien Vamos a ver Que pasa con el europeo Ahí tenemos El cartucho europeo Ves que no es el mismo Pone Mega Drive Le damos la vuelta Y debajo del logo de Sega Que pone Made in Japan ¿Vale? Esto salvo que sea un juego Que venga con la consola En cuyo caso Está fabricado en el mismo país Donde ya han fabricado la consola Esto lo hemos contado Por ejemplo con el Sonic 1 Que ponen Made in Taiwan Made in Malasia Made in China Made in donde se Donde se hubiera hecha la consola Los juegos normales Los cartuchos normales Que se vendían en tiendas de Mega Drive Se fabricaban en Japón Sin embargo A partir de 1993 Fijaos lo que pasa Vamos a coger De hecho voy a utilizar Sonics Porque yo creo que esos Los tenéis todos más o menos en casa Y vosotros mismos Los podéis comprobar Vamos a ver Que pasa a partir de 1993 En América Vamos a ver si pasa Aquí está Sonic Spinball Americano De Genesis ¿Vale? Vamos a ver Que pone Aquí tenemos El cartucho Muy bien Todo muy majo Muy simpático Y le damos la vuelta No sé si se verá No sé si lo estaréis viendo Pero que pone ahí Assemble in USA Assemble in USA Esto está fabricado En Estados Unidos ¿Vale? Esto está hecho En Estados Unidos Ya no está hecho en Japón A partir del 93 ¿Vale? Pues vamos a ver Que pasaba en Europa ¿Eh? Vamos a coger Un juego europeo De Mega Drive Del 93 Por ejemplo Nuestro amigo El Pingas Machine El Dr. Robotniks Minbin Machine Es de 1993 También Es decir que no es exacto Por ejemplo El Sonic Spinball Europeo Todavía sigue poniendo Made in Japan Todavía estaba hecho Fabrica en Japón Pero bueno Bueno en ese año Ya estaba un poco En transición Estaba en transición Exactamente Cartucho Dr. Robotniks Minbin Machine Ahí debajo Del logo de SEGA No sé si se verá Ahí No sé si se verá ¿Qué pone? Assembly in UK In UK En Estados Unidos En Reino Unido United Kingdom Assembly in United Kingdom Esto está hecho En Europa Y diréis Bueno Que raro ¿Y por qué A partir de 1993 Que es cuando salió El Mega CD Empiezan a fabricar Los cartuchos Americanos En Estados Unidos Y los cartuchos Europeos En el Reino Unido ¿Por qué pasaba esto? Porque era tal La demanda De juegos Que tenía SEGA Japón Que eran incapaces De satisfacerla Las fábricas japonesas De SEGA Y no eran capaces De sacar Suficientes juegos Es decir Salían tantos cartuchos De Mega Drive Tenían que fabricar Tantos cartuchos Para tantos juegos Y vendían tantas unidades Que dijeron Vamos a dejar Que cada SEGA Americana O europea Fabrique sus propios cartuchos Y probablemente Los australianos también O es que no tenemos Ningún juego australiano Pero probablemente también Yo creo que son también Maiden Europe ¿Tú crees? Quiero que sí En United Kingdom Podríamos haber mirado El Sony 3 coreano Y que pone por detrás Pero bueno No pues no sé Estar hecho en Corea Pero vamos Me acuerdo Esto venían las revistas En su época Te lo ponían Como una noticia importante Lo que pasa Que la gente Pues ni se acordará Que decían SEGA va a empezar A fabricar Sus propios cartuchos En Europa Y esto Nos va a venir muy bien Porque así tendremos Una mejor distribución De juegos Traerán más juegos Etcétera Además es a partir De ese año Cuando se empiezan A adaptar Los cartuchos A versión PAL Se empiezan a hacer Esas adaptaciones A 50 Hz Traducciones Cosas beneficiosas Para los usuarios europeos ¿Bajaron los precios también? Porque No lo he comprobado Pero Creo que más o menos Se mantuvieron Pero ¿Por qué se hizo esto? Porque no daban abasto ¿Vale? ¿Y por qué no daban abasto? Porque la consola Vendía las puertas Los juegos vendían las puertas ¿Cómo van a dejar de dar apoyo A una consola Que no deja de vender? Y es que no dejaban De sacar juegos Vamos a ver A partir de que Sega America Se ve Con esta licencia De poder fabricar Sus propios cartuchos Dicen Vamos a aprovechar Y le damos a los juegos Un aspecto Más personal Si os fijáis En En un primer momento Pues los juegos europeos Y americanos De Mega Baby De Genesis Tienen este diseño De cajita negra Con cuadrados ¿Vale? Era un cierto modo De los de Master System Pero en negro Si era como una herencia De los de Master System Pero en negro Para poder diferenciar Los de Master System Lo de la hojita de cuaderno Que la gente dice Que es tan cutre Y tal Eso viene heredado De los juegos De SC3000 Australianos Que era un ordenador En plan Spectrum Y tal Un micro ordenador De Sega Que lleva el mismo hardware Que era SG1000 Y que no tuvo mucho éxito En occidente Pero en Australia Si se implantó bastante Y una de las cosas Que hacía que vendiesen Es que lo vendían Como ordenador educativo Había muchos cartuchos SC3000 De matemáticas De programación Del Oasis Por ejemplo Y tal Como muchos ordenadores Como el de Spectrum Comodores Y con 64 Y tal Que también aquí se vendían Como el ordenador Para estudiar Para los niños Que luego al final Lo que menos se usaba Era para estudiar Pero ellos lo vendían Con esa imagen Para que los padres picaran Y en el SC3000 Lo mismo Lo vendían con esa imagen Para que los padres picaran Y parte de la imagen Era ponerte la portada Las cajas de los juegos Que pareciera un cuaderno Que pareciese un cuaderno Para estudiar Con dibujitos de niños Estoy diciendo En Australia Aquí En los pocos que hay europeos Y los japoneses Tienen el borde negro Como los de SG1000 ¿Vale? Pero en Australia Tienen la imagen esta De cuadritos Le ve que les gustó Ese diseño Más educativo En una época En la que la gente Era un poco más recelosa Comprar consolas Y ya lo sabéis Por el rediseño De la NES y todo esto Y lo adaptaron A Master System Y a partir de ahí Se extendió Y luego este de cuadritos Se utilizó En Mega Drive Con un tono negro Para que la gente La diferenciase Porque era más serio Porque era la grande Los blancos Eran los de Master System Y los negros Eran los de Mega Drive Por cierto Aquí en Europa Los de Game Gear Son grises Con deditos grises Para que se dicten Grises Todas ellas Bueno A partir del 93 Cuando Sega América Empieza a fabricar Sus propias cosas Le dan esta imagen Personal A las cajas La bandita roja Característica ¿Vale? Con el nombre aquí Genesis Cambian el logo Y todo eso Que también lo hacen Con Game Gear Con Con cada una Con su color Game Gear es morado Mega CDs azul 32X amarillo Chatures blanco O sea Cada una tenía su color ¿De acuerdo? Su colorcito En este canto ¿Para qué? Para que la gente No se equivocara Y supiera de qué sistema Estaba comprando Ese juego de Sega Que era todo un poco caótico Pues bueno Para Con los colores y tal Que la gente no se líe Entonces llega Sega Europa Y dice Oye Pues ya que nosotros Estamos ahora también Fabricando nuestros propios juegos Y los americanos Estos han hecho Su propio diseño personal Que le funcionó Bastante bien Que le funcionó Bastante bien Porque no hacemos Nosotros lo mismo Y cuando salió Este juego Sonic 3 Introdujeron Un nuevo diseño De caja Esta de borde Azulito Como veis Es muy parecida A la americana Pero solo que azul En vez de rojo ¿Vale? Yo me acuerdo Cuando salió El Sonic 3 Te lo promocionaban Aquel vídeo VHS De las revistas Y te lo promocionaban Como con Con metal Con remaches Con tono Con tono así azulado Se veían los puntitos Como de remaches Y demás Entonces cuando salió El Sonic 3 Yo creía que esta caja Era exclusiva de él Porque hasta entonces No había salido ninguno Con este tipo de caja Y dije Ah pues esta que es Exclusiva de Sonic 3 Que es como una edición especial Y con ese diseño De la promoción De Sonic 3 Que probablemente La promoción De Sonic 3 Lo hiciesen así Por eso Exactamente No a la inversa Exactamente Entonces este juego Sale en 1994 Ya no en el 93 En el 94 Y es el primero Que incluye esta cajita azul Ya habéis visto Aquí en los World Del 97 Que sigue respetando Ese diseño azul No todos los juegos Lo tenían Algunos Cambiaban un poquito O los de electrónicas Y tal Pero a partir de Sonic 3 Salen estas cajas azules ¿Qué significa esto? Que todo juego De Mega Drive Que veáis Europeo Con caja azul O de Genesis Con cajita roja Se lanzó En este supuesto Vacío En el De desesperación En el que se han asumido A los usuarios De la consola Entre el 93 Y el 97 Ahora coged Buscad vídeos De colecciones de gente El nuestro mismo Por ejemplo Lo puedes poner aquí Aquí estoy viendo Ya ahora mismo La estantería Pero bueno Lo tengo porque Un poco No se va a ver bien Pero lo estoy viendo ¿Cuántos juegos De caja azul Hay ahí? Muchos Muchos De hecho casi se ve más azul Que negro Sí Como la mitad o más Dirías que son de caja azul ¿No? Sí Si no Podéis hacer la prueba Vosotros mismos Cada vez que veáis Juegos de Mega Drive Buscad los de cajita azul O buscar vídeos De colección de gente Y veréis los de cajita azul Hay pocos ¿No? Hay poquitos De hecho Ahora que lo estás diciendo En Japón También hicieron ese rediseño Sí Le pusieron un borde azul Azul y amarillo Con unas esquinas amarillas Distinto Lo cambiaron un poco De hecho tengo por ahí alguno Lo podría haber enseñado Puyo Puyo Está por ahí Sí Pero bueno Eso en Japón lo hicieron Ya más al final Lo hicieron después de todo esto Ya más hacia el final Que también se lo hicieron Una Game Gear Que Game Gear era rojo También bueno Es que entre Sega Japón Y Sega América sobre todo Pero bueno Sega Occidente en general Tenían ahí un Tira y afloja Y Japón Como que no quería adoptar Las cosas que estaba haciendo América Por simple orgullo Aunque les estuviera funcionando Y al final tenían que tragar Porque es que funcionaba Así que al final Lo aplicaron Pero a regañadientes Pues eso Todos esos juegos Europeos De caja azul Y americanos De caja roja Salieron aquí Donde se supone Que no salía nada Y que me diga alguien Si tiene cojones De buscar un full set Alguien que tenga Una colección completa De todos los juegos De Mega Drive Europeos o americanos Y que tenga cojones De decirme que hay pocos juegos De caja azul o roja Entonces Decir que en estos años Se le dio poco apoyo En Mega Drive Pues Si yo creo que Si es que precisamente Son los años En los que más juegos salieron ¿Y qué juegos? El 94 para mí Yo creo que lo he comentado Alguna vez Para mí el 94 Fue el mejor año De Mega Drive Dentro de todos los buenos Que fueron los años El 94 fue un espectáculo Que si el Street Fighter El Mortal Kombat 2 El Super Street Fighter El Mortal Kombat 2 El Sonic 3 El Dynamic Heavy O sea es que Es que el Virtua Racing Fristar No, Fristar es del 95 Bueno O sea Para que veas que luego En el 95 También salieron cosas Pero en el 95 Está comisón también Que tela ¿O es del 96? El El Yo me he quedado Bueno Podéis buscarlos por fechas O sea Podéis buscarlos por fechas A partir de esos años Y ver los juegos que salieron Porque algunos de los mejores juegos De la cancola Salieron en esos años Mirad el Copyright Es que no hace falta Que os volváis muy locos Cogéis la caja del juego Año tal No sé qué No sé cuántos Pues es que Es que hay muchísimos Hay muchísimos De hecho Dicen No es que claro Como estaban Mega CD Y 32X Le quitaban protagonismo A Mega Drive Y sacaban menos juegos Y tal No En absoluto De hecho Hay juegos De Mega CD Y de 32X Que se pasaron a Mega Drive Cuando vieron Que no tiraban Porque no tenían el éxito Que les gustaba a ellos Es decir Si estaban haciendo un juego Para Mega CD Y decían Oye Pues es que si lo sacamos Para Mega Drive Vamos a vender 3 veces más Lo porrasaban a Mega Drive Eso le pasó por ejemplo A Fantasy Star 4 Fantasy Star 4 Empezó como juego de Mega CD Y acabó en Mega Drive Y de hecho No salió Mega CD O sea que Es verdad Que todos esos juegos Que salieron para Mega CD Y 32X No salieron para Mega Drive O la mayoría de ellos Porque luego hay algunos compartidos Ya veis que Muchos de ellos Hacían versión de cartucho Y de CD En el de CD Te metían más cosas Pero no afectó Al ritmo de lanzamiento De juegos de la consola Si es que es un espectáculo Esos años es los que más tiene Y luego me dicen Bueno es que mira Yo me he ido a internet Y mira En el año 95 Para Mega Drive salieron Yo que sé 50 juegos Y para Super Nintendo Salieron 70 Vamos a ponerlo Si me estoy inventando las cifras Es un ejemplo ¿Qué consolas tenía Nintendo En ese momento? Game Boy Super Nintendo y Game Boy Y Game Boy estaba Hasta que no salieron los Pokémon Y salió la Game Boy Poké Nintendo la estaba dando material Porque quería reemplazarla con la Virtual Boy Porque quería reemplazarla con la Virtual Boy Que luego pasó lo que pasó Pero es que no tenía mucho más La 64 Tardó bastante en salir Pero Sega que tenía Tenía la de Dios Y tenía Saturn Y es que es increíble Me digo Este juego En el 97 Saturn en el 97 Estaba ya Aquí en Europa Estaba ya más para allá ¿Para qué para acá? De hecho Los últimos juegos en Europa De Saturn salen en el 98 Que creo que el último No sé si fue el Deep Fear Ya por el 98 Que casi no llega Yo creo que solo lo vi en el corte inglés Y es rarísimo de ver En Mortal Kombat Trilogy También tuvo una distribución Lamentable Me costó horrores Conseguir uno mío En el lanzamiento O sea Estamos hablando del 98 Y todavía se podía ir a las tiendas Y comprar una Mega Drive nueva Y veía juegos Para comprarlas De ellas Y sin problemas Tampoco para encontrar Y sin problemas O sea Me está diciendo Que no le dieron apoyo Pero si es que precisamente La consola Que más apoyo se le dio Cualquier Si conoces a cualquier persona Que haya vivido la época Y que haya tenido Mega Drive Y la haya usado activamente Porque no me vale Que me digas No es que a mí me la regalaron Y tenía tres juegos Y luego la metí en un armario No me vale que me digas eso O sea Cualquiera que persona Que estuviera más o menos activa O que viera revistas y tal Te va a decir Que eso es una gilipollezza Como un templo O que son personas malintencionadas Porque ojo También hay que decir Que mucha de la gente Que está esparciendo Este tipo de rumores Lo hacen por interés personal Porque todavía se cree Que estamos en una guerra De patio de colegio Estúpida De jajajaja Segaron una caca Nintendo era lo mejor Y hay que demostrar Que segaron una caca Y Nintendo era lo mejor Ojo Chaval Ha pasado 30 años Ambas son la hostia Madura un poco Madura Sega tiene sus cosas buenas Sus cosas malas Nintendo tiene sus cosas buenas Sus cosas malas No te inventes mentiras Sobre el rival Para defender A la mía Porque lo que hace Es dejar mal A ti Y bueno A la tuya no realmente Porque lo que hace Nintendo Es lo que hace Nintendo Es lo que hagas tú Lo que hagas tú Pero Va a haber gente Que se va a enfadar Porque digas esas mentiras Y da una mala imagen Y al final ¿Quién queda mal eres tú? Eso es algo Eso es algo que he dicho yo Muchas veces No hagas esas cosas No merece la pena Digo Si estaban Si la rivalidad Era tan estrecha Que lo era Y de hecho De esa rivalidad Salió no en cosas tan buenas Porque lo he dicho muchas veces Estaban tan igualas entre sí Que tenían que estar Siempre dando lo máximo Las dos compañías Claro Para sacar a todo Siempre lo he dicho MegaDrey no habría sido Tan buena de no ser Por Super Nintendo Y Super Nintendo No habría sido tan buena De no ser por MegaDrey Tenemos que agradecer a ambos Eso es así Entonces Si tú me vienes Y me dices No yo Que soy muy nintendero Te empiezas a pegar golpes Aquí en el pecho La Super Nintendo Es mi vida Mi amor Me acuesto con ella por las noches Y la verdad Es estupendo Porque es una consola maravillosa Si Hace muy bien Pero echándole mierda A la consola que le plantó cara Y que ayudó a que fuera lo que es Lo que están haciendo Es echarle mierda A tu propia consola Porque van a decir La gente Van a decir Buah Es que Nintendo Era una gilipollez Era una tontería Porque rival tenía la Sega esa Que no hacía nada más Que sacar fracasos Y no tenía competencia ninguna Entonces lo tenían todo hecho Entonces claro La NES Y la Super Y todo Pues era la única que había Eso es lo que estás haciendo Tú mismo Echándole mierda al rival Y va también para los del otro lado Sí, sí También he visto muchos cegueros Exactamente Echándole mierda Sonic no existe Sonic no existiría Porque Sonic se creó específicamente Para competir con Mario Punto Y tienen muchas simulaciones Sobre todo en sus primeros diseños Los primeros diseños de Sonic Por supuesto Son muy parecidos a Mario Incluso Ya no te digo diseños De antes de ser un elizo Incluso siendo un pro El elizo ya Están por ahí fotos de la beta Y tal Que las poses de Sonic En stand-by Cuando está esperando No es de pie Como hemos visto En la versión final de Sonic 1 Estaba con una pose Muy similar A la de Mario En el Super Mario Bueno y algunas quedaron Fijaos cuando muere el personaje Se queda así En la pantalla Es igual Es que son Son hermanos Básicamente O primos Son algo así Como maestro y discípulo Sí Es que no puedes Haber uno sin el otro Y Mario también Le debe mucho a Sonic Porque tiene una rivalidad Tuvo que reinventarse Sí El Mario 64 Está ahí Porque Miyamoto se picó Después de la época De Mega Drive Porque si os fijáis No hay apenas Marios En Super Nintendo Bueno está el Super Mario World Sí pero el Super Mario World Es del 90 Esa vez anterior a Sonic 1 Desde que sale Sonic 1 Apenas sacaron Marios Todo eran cosas secundarias Que si el Time Machine El Yoshi's Island No es realmente un Mario Es un Yoshi Y tal ¿Qué estaba haciendo Miyamoto? Los Donkey Kong Country Nacieron por y para Competir con Sonic ¿Qué estaba haciendo Miyamoto En esos años? Partirse la cabeza Para decir A ver cómo le supero yo a este Mario 64 Y lo consiguió Y lo consiguió Mario 64 es la hostia Uno de los mejores Plataformas en 3D Que han existido Y existirán nunca Bueno Estos son cosas Que ya hemos contado muchas veces Entonces los habituales del canal Pues ya Ya sonarán Habituales Costumbre Los chuchus Que le decimos nosotros Al Seguero resentido Este Con la cabecita así Se comportan como chuchus Del chuchus rocket Van ahí corriendo Detrás de la trampa Y como 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 Tonto Vosotros Vosotros seguro que habéis oído Muchas veces lo de los Pikmin A los fanáticos Extremistas Sin cerebro de Nintendo Se les llama No a los fans No, no, no Hay que distinguir Entre fan y fanático Eso es No es lo mismo Al fanático Del celebrado Del celebrado Que va ahí como En plan sectario Se le llama Pikmin Porque es como Cuando va a Olimar Los manda para allá Y van todos ahí A atacar en grupo Bueno pues el equivalente De esos SEGA Nosotros los llamamos Los chuchus Por el chuchus rocket Pues son los ratones Que van corriendo Y se matan Y se tiran Y da igual Son como lemmings Van sin mirar nada Y les tienen que poner flechitas Para decirle Pues eso Que los fanáticos Los fanatismos No están bien Podéis ser fan Todo lo que queráis Podéis querer A SEGA y a Nintendo Todo lo que queráis Nosotros hemos probado ello Pero no me seáis fanáticos Que no es bueno No lleva No lleva a ningún sitio Y bueno No me da mala imagen De tu marca y de ti Es que precisamente es eso Estás dando mala imagen Es lo que digo Tirándole mierda al otro Lo que estás haciendo Es tirándole mierda a ti Si lo que consigues Es que los fanboys De Playstation O de Microsoft O lo que sea Se piensen Que hasta que no llegaron ellos No Pues no había Rivalidad Nadie le podía Hacer frente a Nintendo Y así Menosprecias a Nintendo Si eres tan fan de Nintendo No eches mierda a SEGA Porque precisamente Estás haciendo que Nintendo parecía Que lo tuviera Lo tuviera muy fácil Bueno realmente Si está diciendo Bueno y SEGA Que claro Los fanáticos De Sony Y de Microsoft No piensan eso Porque SEGA Murió Entre comillas Que no ha muerto Y hemos hablado muchas veces Que SEGA está muy Mujer que nunca y tal Pero Ellos piensan Que Ah no SEGA ha dejado De hacer consolas Ya no es rival Bueno pues eso Que no Que SEGA le dio apoyo De sobra a Mega Drive De hecho este Con diferencia A la que más apoyo Le dio Y ya veis que es comparable Al apoyo Que se le dio Le dio a otras compañías A otras consolas De hecho ya quisieran Otras consolas Haber tenido La vida Que tuvo Mega Drive Si Y no digo Consolas de SEGA solo Sino de otras Me hubiera gustado Que aquí se hubiese Implantado PC Engine Como se implantó Un Apple ¿Tú qué habrías dado Porque Nintendo 64 Hubiera estado activada Todos los años Que estuvo Mega Drive Y con esa intensidad Lo que fuese Que Nintendo 64 Es tu consola favorita Prácticamente Aunque Tengo que decir Que la disfruté mucho Y no le hice asco Porque también era más joven Y no No notaba tanto La diferencia del tiempo Para mí Dos, tres años Era una vida Pero Pero sí Hoy en día pienso Ojalá hubiera podido Disfrutar muchos más años De Nintendo 64 Y hubieras seguido Saliendo Juegazos Como los que salían Durante más tiempo O Genki Genki sí que me jodió Un montón A mí también Porque Genki Es una maravilla Y fue como Como juegos artificiales O la primera Xbox Tampoco estuvo demasiado tiempo Empezó súper fuerte Súper bien Y al nada Ya estaba Que apenas se veía En las tiendas Que no había manera De conseguir juegos Ojalá Y mira que no Es que estoy diciendo Que Nintendo no hubiera Buen juegos No Había juegazos Y salían saliendo Juegazos Pero a ver quién Los encontraba Es la cosa Lo que estamos diciendo Nosotros os lo decimos Como usuarios De Gamecube O de Xbox O de Dreamcast Y tantas otras Ojalá Esas consolas Hubieran durado Siete años De media Pues bueno Más cosas que quieras Comentar sobre este rumor Porque a mí me han dicho De todo ya O sea Yo la verdad Que os lo digo En serio No os calléis Cuando veis a alguien Diciendo estas cosas Porque Lo que hacéis Es dejarlo correr Y dices No es que yo Por no discutir Pues no es por no discutir Es que lo que haces Es que lo va dejando Lo va dejando Y va cada vez a peor Pero bueno La gente que diga Lo que quiera Con sus tonterías Luego un día Te lo encuentras En una web grande Tipo MediStation O tipo O incluso En Hobby Consolas Que lo hemos estado viendo En revistas grandes Nacionales Te encuentras estas cosas Y entonces Es cuando lo lees Y dices ¿Cómo puñetas Ha llegado esto aquí? Pues porque lo has ido dejando Has oído Un tonto decirlo Otro tonto decirlo Y al final Acaba llegando A estos sitios No os calléis Cuando veis estas cosas Que sí Que yo sé que la gente No merece la pena Decirlo Pero Es que No estamos hablando De algo que Pueden ser gustos personales Opiniones Tal No es que directamente Se está buscando Modificar la historia La historia del videojuego No estoy hablando ya De la historia de Sega O de la de Nintendo De lo que sea La historia del videojuego ¿Vale? Como si tú llegas ahora Y dices No, si Atari no existe Atari fue muy minoritaria Y No, no Nadie tenía Atari Nadie tuvo un Atari Y nada Nada Atari nada Cuatro juegos El Pan y el Pac-Man Pues estás haciendo Daño a la historia del videojuego Y lo peor es que Si uno va y lo repite Porque a mí estas cosas Me joden especialmente No cuando la dice El Que todavía Tiene el cerebro Parado en los 90 El fanboy Este Que Le ha quedado el trauma Del marketing De los 90 y tal Porque es lo que era Era marketing Comían el coco Nos comían el coco A todos Porque todos nos sufrimos Y se lo siguen Lo siguen haciendo Sí A lo mejor menos Pero lo siguen haciendo Así vilinamente Pero bueno Cuando lo dejas a ese Dices Pues bueno Este pobrecito Arrastra traumas de infancia Y demás Pero cuando se lo ves A un chavalín Un chaval Lo que sea A lo mejor de 20 años Que dices Es que ni siquiera No habías nacido No había nacido en aquel entonces O peor todavía A un niño Y eso sí que los he visto Me fastidia muchísimo Cuando se lo veo a los niños Porque son víctimas Niños son víctimas Ves a un crío De 10, 11, 12 años Diciendo esto Esas cosas Y dices esto Porque se lo ha visto Al youtuber de turno O lo que sea Al youtuber de turno O en cualquier sitio Y así es Como estas cosas Van luego más Y luego me hace gracia Porque normalmente Esos son los más fanáticos Son los que luego van de No, yo sé todo Sobre los videojuegos Soy un gran experto En videojuegos Y a mí no me arrebatas Porque lo sé ¿Y cómo lo sabes? Lo sé ¿Tú lo has vivido? No, yo no haya nacido Obviamente ¿Cómo lo sabes? No lo sé Porque lo he visto Y porque es así Punto No te arrebatas No te pueden arrebatir Porque Porque no tienen argumentos Es que no tienen argumentos Y no pueden tener argumentos Porque no habían nacido No lo han visto No lo han vivido Se lo han oído decir a alguien Y lo repiten Ya está Y no hay más Pues bueno ¿Tú qué más quieres comentar? ¿Te suenan más cosas de ese tipo Que se hayan extendido así Más rumores? No, realmente no No sé Siempre están Los típicos guerras Típicos de siempre Tú con 64 Estás acostumbrado a estas cosas también Sí, bueno La 64 La 64 Es la peor consola de historia Que sí La niebla Era hecha consola No es que lo diga ella No, no, no Es lo que dice la gente La gente La 64 Tú la enchufabas Y era como Enchufar una máquina de niebla En tu cuarto Básicamente Y era horrorosa Y no Y nada más que tenía tres juegos Los únicos juegos buenos que tiene son El Mario 64 El Banjo-Gazoo y El Zelda Y el Zelda Y no 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 me digas que eso Porque tú no conoces Nintendo 64 Lo siento Entonces Nintendo 64 Tiene muchísimos juegazos Que Nintendo 64 no tiene catálogo Que no tiene catálogo Vale Vamos a pillarnos las manos No tiene un catálogo tan extenso Y tan variado como Playstation Vale Pero de ahí a que no tenga catálogo Nintendo 64 tiene una enorme cantidad De plataformas en 3D Alucinante Nintendo 64 tiene una enorme cantidad De FPS Alucinante Que a los que les gusten los shooters Les ven muchísimo a Nintendo 64 Porque el género El FPS era prácticamente exclusivo de PC Como los juegos de estrategia por ejemplo Y gracias a Nintendo 64 Se empezaron a portear en masa a consolas A consolas generales También gracias a Doom Y las mecánicas de juego Y el control y tal Evolucionó muchísimo Gracias a Nintendo 64 Por tener que adaptarlo a consolas Hay muchísimas joyas del género En Nintendo 64 Los juegos de conducción También hay bastantes En Nintendo 64 Que vale A lo mejor no hay tantos juegos de lucha Que los hay Los hay eh Pero A lo mejor no hay tantos No son tan conocidos Bueno Que a lo mejor no hay tantos juegos Yo que sé De... Cualquier otro género Es que no se me ocurre Aventuras Que los que había Serán más plataformas Vale Aventuras rollo Tomb Raider Y tal No había tantos Pero están También por ejemplo Está Shadow Man También están muy bien Está ahí Era una cosa A las más Machu También Porque tiene la famita De que Ah En Nintendo 64 Los de los niños Los coloridos Que si Mario Que si El Yoshi Story Que es muy infantil Que si Digo entre comillas Porque a mi no me parece infantil Pero bueno Eh Que si los Banjos Y tal Pero es que luego Tienes Tienes los Turos Por ejemplo Que son Machu Tienes el GoldenEye Que también es Más adulto Entre comillas Tienes Shadow Man Tienes un montón De juegos Tienes Doom 64 Que no es una versión De Doom No es el Doom 2 Es un juego propio Es una entrega propia Y exclusiva De Nintendo 64 Si te gusta Doom Tienes que jugar A ese juego Starquake Está Este que nunca me acuerdo Como se llama Se hacen muchas Muchas bromas Con él Forsaken Forsaken Si que te den Forsaken Si es que Yo me acuerdo Por la broma Que te den Forsaken Hay muchos juegos De Nintendo 64 Muy buenos Y muchos juegos Desconocidos También De plataformas Y de otros géneros También No sé Es una consola Que hay que conocerla Y hay que quererla Y que tener la vista Un poquito más abierta Hacia ella De lo que se suele tener En general Como en todo Si como en todo En todas les pasa lo mismo Pero al ser una consola Que digamos Quedó detrás Porque la que ganó La generación Fue de Playstation Y ya quedó Esa Saturn También se va a hacer Atrás Puede Parece como que se olvida De hecho gracioso Gracioso porque Basta sé que Cambia la tendencia Por el motivo que sea Incluso basta con que Suba un vídeo Un youtuber así famoso Lo que sea y tal No nosotros Pues nosotros Nadie como que dice Pero Gente más conocida Bueno yo que sé Imaginaos Esos youtubers Que hasta salen en la tele Y tal Imaginaos que sale Un vídeo diciendo Que la 64 es la hostia Que él tuvo la 64 Y que es su consola favorita Y que tiene un montón De juegazos Y no sé qué En cuestión de días Mirad los precios En ebay A ver los precios De los juegos de 64 Porque vais a flipar O sea Van a empezar a subir De precio Van a desaparecer Los juegos Donde esté La gente se va a volver loca Se va a tirar a por ellos De repente La 64 va a ser la consola De la infancia De todo el mundo Y todo el mundo La va a querer Y cuando alguien diga Ay la niebla Se le van a echar encima Y es así Porque es que Tenemos casos De que ha pasado Incluso con la propia Satur está pasando A Satur siempre Le ha llovido La mierda El odio Desde Desde que salió Básicamente Pa 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 Yo he aguantado Años y años De mierda De reírse de mí Simplemente por Por tener la Satur De todo Durante años De un tiempo Hasta parte Como empieza La gente a decir Que los juegos De esa época En 3D Envejecieron muy mal Y empezó Todo esto 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 Este rollo De que si la Satur Era muy buena En 2D Que solo tenía juegos En 2D Que si no sé Que no sé cuántos La gente empezó A interesarse en Satur Y el catálogo Japonés Que es abundante De la hostia La gente lo veía Que estaba muy barato Y se compraba La Satur Y un montón De juegos japoneses Venga juegos japoneses Todo lo que fueran 2D Lo que sea Y tal Porque los 3D Habían envejecido Muy mal Y los poligonacos Los aristas Y tal Entonces de repente La Satur Pasó de ser Lo que todo el mundo Odiaba Lo peor Lo que había un dios Sega Lo que no sé qué No sé cuántos Hay que ver La consola incomprendida La nueva PC Engine Básicamente Hay que ver Qué consola Qué catalogazo Qué no sé qué Qué no sé cuántos Que lo es Es verdad Igual que PC Engine Pero a mí me sorprendió mucho Y además es progresivo Va aumentando Me sorprende mucho Ver eso ahora Toda la gente hablando bien Y defendiendo a Satur Incluso gente que reconoce Y dice Ay es que a mí me parecía una mierda Y yo la he criticado mucho Y tal Pero ahora la tengo Y me encanta Es de las que más me gusta Hombre Porque en Japón tienes En 2D tienes un catálogo enorme Y ahora la gente Pues me echa de menos Esos juegos 2D en esa época Aunque en aquella época Lo que querían era 3D Y criticaban todo lo que fuera 2D Los japoneses que son más listos Aprovechaban y tenían juegos De los dos tipos De 2D y 3D Entonces ahora de repente La imagen de Satur Está mejorando Cada vez más Cada vez más Los juegos están desapareciendo Cada vez cuesta más encontrarlos Y es curioso Cómo van subiendo Y cambiando las tendencias De un momento para otro ¿No? Sí Pues es lo mismo Que lo que has dicho De Peseñay Peseñay De un tiempo hasta acá Es la putísima hostia Y lo es No, no TurboGraf Pero TurboGraf en su momento Se comió un arroz Que nadie la quería Era tan común Como NeoGeo Para que os hagáis una idea Aunque costaba muchísimo menos Y la gente la veía Y pasaba de ella O sea La Mega o la Super Son mejores Yo incluso recuerdo De su día Haberlo visto en revistas Y tal Porque pensaba que era una consola pirata Como la NASA O la MX Honda Sí, sí Y la gente pasaba olímpicamente de ella Claro Ahora con los años Dicen Ostras La Peseñay Es que en Japón Mira que catalogazo tiene Que juegazos que no sé qué Ahora la Peseñay es lo puto mejor Que lo es Que lo es Es un consolar Pero hasta que la gente No la ha descubierto ahora Y se ha puesto de moda Y ahora ya está llegando El punto opuesto Ahora está el punto En que es tan buena Que cualquier otra cosa Que haya salido En Peseñán Y en otras consolas Aunque en otras consolas Sean posteriores O mejores La versión de Peseñán Es mejor siempre Eso es muy gracioso Porque los fanboys Tanto los chuchus Como los pigmins Los fanboys Desagradores como de Nintendo Utilizan Peseñán Como arma arrojadiza Sí Al rival Entonces cuando Como no hay fanáticos De ese tipo en Peseñán Todavía Yo les he visto O al menos en occidente Sí Les he visto Lo que hacen es que eso Lo utilizan como arma arrojadiza En plan Mira este juego está en Peseñán Y en Super Y en Peseñán es mejor La Peseñán es mejor que la Super La Super es una mierda Y viceversa Y con la Mega Drive también Este juego está en Peseñán Por ejemplo Te hace mucho la comparativa Del Ghost and Ghost De Mega Drive Y el de Peseñán El de Peseñán Es de Super Grafs No es Peseñán Es una versión más potente De la consola Es como comparar La NES y la Super Nintendo Sí O te cogen juegos De Peseñán y CD Y te los comparan Con juegos de Mega Drive Y Super Nintendo Que son en cartucho Con la diferencia Que se lleva y tal Hoy en día Me da mucha pena Porque es un consolón Y es así Pero la gente Hay gente No todo el mundo Pero hay gente Que la utiliza En sus batallas estúpidas De fanboys Y dice Oye háblame de la consola Por lo buena que es Que tiene de sobra Para hablarla Pero no Ay si es que este juego Mola mucho Si si es verdad No como esa mierda En la Mega Drive Que es mucho peor Que no se que Y lo hacen mucho O sea para que veáis Las tendencias De los fanboys Y como cambian las cosas Y como de repente Lo que hoy pues Nadie quiere Pues mañana Lo quiere todo el mundo Y es de repente La consola de la infancia De todo el mundo Ahora todo el mundo Tuvo la TurboGraf de pequeño Todo el mundo Y no entienden Como no tuvo más éxito No ahí está Yo también estoy empezando A verlo ahora Con las consolas de Atari Con la Jaguar Y con la Lynx y tal Que si que son Buenas consolas Pero desgraciadamente No tuvieron la penetración En el mercado Por lo menos aquí En Europa Que tuvieron otras Mira que es curioso Es que yo no entiendo De verdad Las tendencias de alguna gente Se ponen a reivindicar Consolas Obscure Que estuvieron poco tiempo En el mercado O que aquí en Occidente Ni conocimos Aunque en Japón Tuvieran éxito y tal Que me parece muy bien Me parece estupendo Nosotros somos los primeros Que lo hacemos Pero luego se ponen A echar mierda Consolas de éxito Que triunfaron aquí Aquí o en todo el mundo Lo que sea Simplemente porque sean De tal cual marca Que es lo que se está haciendo Ahora con Mega Drive Lo que estamos hablando De esto de decir Que si Sega Le dejó de dar apoyo Y tal Y ves al mismo tipo Que está diciendo Que la PC Engine En la hostia Que tiene más gente Tiene que jugar A la PC Engine Que hace bien Tal Ves al mismo tipo Decir que Sega Abandonó la Mega Drive Y que era una mierda Y te quedas como ¿Perdón? O sea no Aquí dobles raseros Y Jetta la justa Vamos a tratarlas Todas por igual A margen de la marca Que tengan Que ojo Cada uno puede Tener la preferencia Que quiera Disfrutar Y que le guste más Que le tire una más Que otra Eso es perfectamente Normal Y bueno Pero lo que no es bueno Es cerrarse Y no querer ver Nada más Que tu marca Y todo lo que Hagan otras Es malo A mí me han dicho Alguna vez Eso es detrimento Para ti Y para todos Porque no vas a disfrutar De muchas maravillas Que hay en otras plataformas Vas a quedar mal Tú cuando hables De juegos Y no No A mí me han dicho Alguna vez Incluso gente Que aprecia y valoro Sus conocimientos Sobre juegos Sobre juegos Y tal Me he dicho Alguna vez Que ellos entienden Las consolas Como si fuera El fútbol Y si Eso lo hace mucha gente Pero bueno Esto por lo menos Te lo reconocen No yo entiendo Las consolas Como si fuera El fútbol Y tienes que ir Con tu equipo Siempre a muerte Y no se que Y tal Por favor Que esto no es Sus partidas De fútbol Que no No tiene La que ver con el fútbol Es como Si nos extrapolamos Al cine Que para mí El mundo del videojuego Es un arte Igual que el cine Igual que la música Es como decir No, no, no Yo es que solo veo Películas De 20th Century Fox Y las que hagan Otras productoras Son mierda ¿Por qué? Porque lo digo yo Las de 20th Century Fox Son las mejores Y que le den A las de Universal Que le den A Sony Pictures Que le den A lo que sea Que son todas muy malas Sería estupidísimo ¿Verdad? Pues es lo que hacen Muchos con los juegos Que te puede tirar más Las películas De la Fox Me parece estupendo Que las películas Que hagan la Fox Resulta que te encanten Casi todas O todas Pero no te cierres Ve también películas De otras productoras ¿No? Y no te cierres A esta película A esta película No la veo Porque es de tal Y no la quiero ver Porque esta compañía Es más fácil De eso se puede ver Por ejemplo Con Disney Disney es maravillosa Disney es una Yo soy muy fan De las películas De Disney clásicas Y a mi Disney Me encanta Pero de igual La hostia También Jimcux ha hecho Unas películas animadas En 2D Alucinantes Como El Príncipe de Histo Como Ruta hacia el Dorado Maravillosas Y no Me cierro A ver solo Las de Disney Cuando ya nos metemos En animación más moderna Lo mismo Pixar Pixar es Arte Pixar es Yo creo que Es de las mejores Compañías Que se ha hecho Nunca En animación Pero hay un montón Más de películas De animación De otras compañías Que también están muy bien Por ejemplo A mi las películas De Como Entrenar a tu Dragón Me parecen Si no a la altura Muy cercanas A los que hace Pixar Y me parecen Muy buenas También Bueno pero eso Eso es lo que yo digo Dices No es que yo no entiendo Como es el fútbol Y tal Y soy muy fanático De tal cual marca Digo mira vale Tú en tu casa Lo que quieras Me parece estupendo Que sí que me parece muy bien Dices no Solo me gustan Los juegos de esta marca Bueno Tú verás Tú te lo pierdes O sea yo lo he dicho Muchas veces A mi cuando alguien Me viene y me dice Que esta consola Es una mierda Y los juegos No valen para nadie Digo pues tú te lo pierdes Más para mi Una persona menos Que va buscando Los juegos de esa consola Y más baratos Me los voy a encontrar Pero a mi cuando me encuentro Así me da pena Se lo digo así Digo tú te lo pierdes A mi me da pena por ti Pero tú verás Pero bueno Que tú siendo un fanático Y sabiendo que lo eres Y estando hasta orgulloso De ello En plan No es que es como Mi equipo de fútbol Yo a muerte saco siempre Con X marca Parece muy bien Pero quédatelo para ti Lo que no puede ser Es que te metas Al redactor de revista A youtuber A cualquier cosa Que vayas a divulgar A los demás Y manipules las cosas Para barrer para casa Eso no está bien Porque tú mismo Estás sabiendo Que estás manipulando Las cosas Y que tu fanatismo Te está haciendo Llevar las cosas Para acá O para allá Y esto se hace mucho En medios actuales Todavía se sigue haciendo Se hace con Sony Con Microsoft Con todas hoy en día Y se sigue haciendo Entonces si tú quieres Meterte a divulgar A hablar a la gente De juegos Te coges tu fanatismo Haces así Te lo metes en el bolsillito Y lo guardas Y cuando termines De hablarle a la gente De juegos Lo vuelves a sacar Si quieres También está el caso Por ejemplo De la gente Que se dedica Exclusivamente A una plataforma En un medio Por ejemplo Las típicas webs En plan Esta web está dedicada A Sony Esta web está dedicada A Microsoft O canales de Youtube Que se centran En Nintendo Que se centran En Sega Que se centran En lo que sea ¿Vale? Si tú vas a ofrecer Ese tipo de contenido A ese público Me parece muy bien Me parece estupendo Que te centres En lo que te gusta Y en lo que estás especializado Nosotros en cierto modo ¿Vale? Tocamos casi todo Porque nos gustan Muchas cosas Pero por ejemplo Ya nos habéis preguntado Muchas veces ¿Por qué no haces un vídeo Sobre los microordenadores? ¿Por qué no haces un vídeo Sobre Atari 2600? Porque no estamos puestos en ello Efectivamente Como son consolas Que conocemos menos O no somos tan fanáticos O juegos, sagas No es decir Que hagamos de Final Fantasy Exactamente Nosotros no hacemos vídeo De lo que no conocemos Nosotros no cogemos La Wikipedia Nos la empollamos Y os soltamos aquí La chapa No Nosotros hablamos Desde nuestro conocimiento Desde lo que nosotros Hemos vivido Y lo que hemos aprendido A lo largo del tiempo Y lo que hemos investigado Y lo que hemos investigado A lo largo del tiempo Con cierta rigurosidad Ahí está Con cierta rigurosidad Por lo menos un mínimo Es que todo esto De la Mega Drive Que estamos contando En el vídeo Se desmonta En 5 minutos En Google Sí Te metes en Google Y en 5 minutos Poniendo por ejemplo La fecha de lanzamiento De Mega Drive No sé dónde Último juego De Mega Drive Tal Las listas de lanzamiento O sea Todo esto Por año Hay webs Que te vienen Lo que pasa Que yo las que encontré No eran de todo exactas Pero te vienen Por ejemplo Encontré una de Super Nintendo Que te venían Los juegos que se lanzaron Por año Es decir Mira En el año 90 y tanto Se lanzaron estos juegos Y tal Lo que pasa es que ya digo Que no son de todo exactas Por lo menos las que yo he visto A lo mejor hay alguna que sí Pero bueno Tenéis ahí internet Tenéis la información Que no hace falta Que tengáis aquí Mira nosotros de Mega Drive Tenemos más de 200 juegos aquí Sin contar los que tiene esto aparte Y los que nos faltan Y no somos ni mucho menor De los de Quiero tener todo el catálogo De la consola Vamos a por juegos muy específicos Porque nos gustan Es que nos gustan mucho Y que luego venga la gente Decir que Sega dejó de sacar juegos Que le dio poco apoyo Que saque poco juegos Bueno mira Es de la consola De que más juegos tenemos De madre Que lo que estaba diciendo Lo que estaba extrapolando Cuando he dicho Que en nuestro canal Intentamos hablar De lo que conocemos Si quieres hacer Un canal centrado En un tema concreto Me parece estupendo Pero céntrate En tu tema concreto Lo que no puedes hacer Es por ejemplo Haz un canal Que vaya de Lo sé todo Bueno de lo sé todo A un canal generalista Por así decirlo Y que sea evidentemente Influenciado por un tema Como por ejemplo Venga Hacemos un canal De juegos retro En general Se supone que hablamos De todas las compañías Pero fíjate Que casualidad Que solo hablamos bien De la compañía Que me gusta Sea SEGA Sea Nintendo Sea Microsoft Sea Sony Sea NEC De juego en PC Sea lo que sea Y si toca hablar de otra Hablamos mal No Pues no hagas Un canal generalista Un canal dedicado A lo tuyo Y me parece estupendo Lo llamas por ejemplo Retro Nintendo World O retro SEGA World O lo que sea Y te dedicas a hablar Solo específicamente Luego también está El caso contrario Que a nosotros Nos ha pasado Es que hablamos Del tema que sea Y siempre estamos Hablando mal de Nintendo Según la gente Bueno No pero eso ya Nos ha pasado mucho Incluso hablando bien Si O sea Te pones a hablar De Gamecube Nos encanta No se que No se cuantos Que pena que no durase Mas años Lo mismo que hemos estado Ahora mismo Ay porque le echas Mierda a Nintendo Siempre Perdón Que parte del video Le he echado yo Mierda a Nintendo Pues en el comentario Y no es que está diciendo Que fracasó Digo no he dicho Que fracasó Digo que estuvo Que estuvo Pues lo que estábamos Comentando antes Estuvo un activo Tres o cuatro años Y es una pena Que no estuviera Por ejemplo Lo que estuvo Play 2 Ojalá Lo que estábamos Comentando antes Que ojalá Hubiera estado Siete años Que hasta Estuvo Mega Drive Que dicen algunos Que eso Pues no Yo soyos Hablar mal de Nintendo Y odias a Nintendo Por nada Por decirlo Que es evidente O sea Que las fechas De lanzamiento Están ahí Y la distribución Que se dio Y los juegos Que salieron Son los que hay O cuando Por ejemplo Cuando hemos hablado De lo de Labo Por ejemplo Que en nuestra opinión No es un buen movimiento comercial Yo no estoy echando mierda A Nintendo Cuando digo que Labo No me parece interesante Y no me parece un buen movimiento De cara a Nintendo Estoy diciendo eso Que me parece un buen movimiento No que Nintendo Sea la peste Porque vaya a sacar Labo Y que el Labo Sea la mierda No Yo lo digo muy claro Labo está ahí Tiene su público Yo personalmente creo Que no le va a funcionar Como ellos piensan Que me equivoco Estupendo Que no me equivoco Pues bueno No A mi me gustaría Que le funcionase estupendamente Pero Pienso Por como conozco la industria Y por Como ha ido evolucionando las cosas Pienso que no le va a funcionar bien Ojalá sí Yo lo digo en serio Eso no es echarle mierda a Nintendo Mañana veo a alguien Decir esto de Mega Drive Lo voy a decirle del Super Nintendo O de NES Y me jode lo mismo Sí Me jode exactamente lo mismo Y le digo Pero ¿Por qué te estás inventando las cosas? ¿De dónde lo has sacado? ¿Lo has visto alguien decirlo? ¿O te lo estás sacando tú del culo directamente? Y me ha pasado más de una vez Y me ha tocado discutir Porque me he encontrado con alguno Lanzando mierda Es que el problema es que normalmente se hace con SEGA Bueno No creo que no es tanto que sea Solo con SEGA Sino que como nosotros tenemos el San Benito de Seguero Nos vienen a nosotros para buscar Pasar Es verdad Muchas veces me pasan un tuit Mira lo que está diciendo el tonto este y tal Porque tienes el San Benito ese Pero cuando los he visto hacerlo con otras He hecho lo mismo Hemos hecho lo mismo Aquí ahora se pone de moda Pues mira lo que estaba diciendo Desde las 64 La moda de que si es una mierda Que si no sé qué Se pone a hacer esto mañana Yo que sé Con la Gamecube Ya que estábamos hablando de la Gamecube No es que la Gamecube fue una mierda Fue un fracaso rotundo Estuvo un año en el mercado Realmente no salieron apenas juegos No sé qué tal Y veis aquí un vídeo en el canal Diciendo lo mismo Que estamos viendo ahora de Mega Drive Pero de la Gamecube Hablando de la Gamecube Y diciendo Mírate fechas Mírate cosas Mírate tal No sé qué Exactamente lo mismo Lo que pasa es que no suelen hacerlo O no lo vemos No se suele hacer con tanta frecuencia Por lo menos Yo no lo veo que se haga tanto Por ahí con otras marcas Parece que hay un odio ahí A SEGA Siempre inventando Buscarse cosas Y la compañía Tiene muchas cosas criticables No hace falta ya inventarse más todavía De las que ya tiene de por sí Muchas Por algo se la pegó Porque estaba haciendo las cosas mal No sé No sé si ya sacando cosas Es por algo Pero vamos Si hubiera sido La mano de Dios Calla del cielo Que todo lo arregla Todo lo sabe Y todo lo hace perfecto No se hubiera retirado Del mercado de las consolas Eso te lo aseguro Exactamente Pero vamos a César Lo que es el César Lo que se hizo bien Se hizo bien Lo que se hizo mal Se hizo mal Igual que para decir Lo que se hizo mal Lo que no puedes hacer Es inventarte Que lo que se hizo bien Como el caso de Mega Drive Se hizo mal Eso no te lo puedes inventar No puedes hacerte eso del culo Y Bueno Luego cada uno puede tener Su vivencia personal A mi me contaba alguien Por Twitter Que Que en su pueblo La gente se había comprado La Mega Drive Y que la tenían dos o tres Y que todos la vendieron Cuando salió la Super Y desde entonces Ya no salieron más juegos Para Ya no veían juegos de Mega Drive Y de nada Tú sabes cómo son las cosas En los pueblos ¿Verdad? Entonces Si nos tenemos que basar En cómo sucedieron Las cosas en tu pueblo ¿Cómo es la historia De las consolas? Según las cosas Según mi pueblo La primera consola Que existió Fue la Master System Salió en el 92 Sacaron la Mega Drive Pero nada más que lo tenía uno Y nos reíamos de él Porque era una consola peor Y ya pues no hubo No seguían sacando Solo juegos de Master System Dos o tres juegos Por supuesto No hubo más de tres o cuatro juegos De Master System Y ya hasta que no salió La Nintendo 64 Que todos teníamos La Nintendo 64 No hubo otra vez videojuegos Y luego ya algunos Se compraron la Play Y luego la Play 2 ¿No? Sí Y bueno yo tenía la Game Boy Porque me la trajeron de Canarias Que es otro mundo Sí la Game Boy Era una consola rara Que solo tenías tú Sí sí Es una consola Que solo se vendía en Canarias Exactamente Esa era la historia Del videojuego En base al pueblo de Asia Sí Entonces pues como Lo que pasaba en nuestro pueblo Es lo que pasaba en el mundo Pues por favor Ya ni en el pueblo Ni en el barrio Ni en el no sé qué Y tal Lo puedes contarlo Como experiencia personal Pero no me estés diciendo Que una compañía internacional Dejó abandonada una consola ¿Por qué en tu pueblo La gente dejó de Pasó de ella? Mi pueblo también pasaron De Mega Drive De hecho se la pilló Un chaval y nos reíamos de él Porque no tenían La Lekin Memoria Es que vaya cosa ¿Cuántos tenían Super Nintendo? Uno que se lo compró Muchos años más tarde Muchos años más tarde Muchos años más tarde De hecho casi a la vez Que Nintendo 64 Es que no No Pues bueno Y yo ya tenía La magnífica Game Boy Canaria Que era un invento Canario Claro Que solo se vendían Canarias Y era genial No la diseñó Nintendo Ni Yokoi Ni en Japón Ni nada La Game Boy Se inventó en Canarias Y solo la tuvo Una persona del mundo Que se Soy yo Que me la diseñó De Canarias Exactamente En fin Que de verdad Lo digo siempre Y os lo recuerdo Tener mucho cuidado Con estas cosas Con estas tonterías No veáis a alguien Diciendo Por muy experto Que sea De no sé cuántos Yo os lo digo Por experiencia personal Porque una persona Salga hablando En un podcast O escriba En una web O tenga un canal De Youtube No tiene la verdad Absoluta Es como antiguamente Cuando salía algo En la tele Era verdad Porque salía la tele Era verdad Automáticamente Si salía un señor En la tele Diciendo que El agua se apagaba Con gasolina Pues al día siguiente En los periódicos 200 casos de gente Intentando apagar el fuego Con gasolina Porque le había dicho la tele Y era verdad Pues eso era así No Ponerlo en duda Que los medios Las cosas Lo hacen personas Las personas pueden estar equivocadas Hasta nosotros mismos Nosotros mismos Lo que estamos diciendo aquí No nos creáis Comprobadlo por vosotros mismos Es lo que nos decimos siempre Siempre A nosotros no nos creáis Todo esto que os hemos dicho Lo podéis comprobar vosotros mismos Podéis ir a la estantería Mirad las fechitas De los juegos de lanzamiento Podéis meteros en Sega Retro O lo que sea y tal Que es donde tenéis Esta información de lanzamiento De todos los juegos De cuando salieron y tal Podéis buscar otras webs De confianza O la Wikipedia En inglés preferiblemente Que es más fiable Que la en castellano Podéis buscar donde queráis Vosotros No siempre Están bien los datos Yo he visto burradas Bastante notables Incluso en Sega Retro Que se supone Que es donde es más Riguloso con estas cosas Pero Buscad con cuidado Lo mejor es buscarlo siempre En varios sitios En varias fuentes de información Y aún así Sí Porque suelen copiarse unos a otros Y extenderse No lo deis por hecho No deis por hecho nada Pero investigadlo Vosotros Vosotros mismos podéis coger Mira Si tenéis Si os aburrís mucho Y queréis comprobar Si es verdad Cogéis un emulador Lo bajáis El full set De ROM De Mega Drive Y vais juego por juego Año no sé cuántos Año no sé cuántos Año no sé cuántos Y hacéis una lista Y decís Mira en el 95 Salieron 200 juegos Para Mega Drive En el 96 salieron 300 Los que sean No me tantos no Pero Es una Me lo estoy inventando Pues lo vais así Y vosotros mismos Lo comprobáis ¿Ya está? ¿No? Sí Pues bueno Yo creo que ya ha quedado claro Y insisto en que Si alguien lo pone en duda Que lo investigue Por su propia cuenta ¿Algo más que quieras añadir tú? ¿O que quieras comentar del canal? ¿Qué vayas a subir esta semana? ¿Vo a hacer? En teoría subiré el viernes El vídeo del Los 10 mis suscriptores Espero que me dé tiempo A montarlo Pero bueno Espero Espero también Que me dé tiempo A montar el vídeo Del Wikidrive Para el Para el miércoles Que pareció que os haya gustado Me alegro mucho Y Y nada más Que me da mucho coraje Que se metan con la Nintendo 64 Me enfado mucho Lo siento Es que le gusta mucho No os hacéis una idea A mí que Es que me hace gracia Porque muchas veces Cuando me viene la gente Me vienen con el San Benito De ceguera A mí me encanta Sega Y no lo voy a negar Me encanta Sega Pero yo de Sega He tenido Una Consola en toda mi vida Bueno Después he comprado más Pero en su momento Una Master System Todo el resto de Nintendo En Boy Nintendo 64 GameCube Sí De hecho Las de Sega Todas las has comprado después Sí, sí Las de Sega Las he comprado Este Mega Drive No tuve la consola Pero como si lo hubiese tenido Porque tenía el ordenador Con el disco de los 300 juegos Que era un emulador de Mega Drive Y tenía las máquinas En el bar de mis padres Donde tenía un Megatech Que tenía 12 juegos Incluido Y eran de Mega Drive Y es como Es lo que lo suelía tener Un niño de la época 10, 12 juegos Como mucho Pero que una cosa La experiencia personal Y luego lo que haya investido Cada uno Que no hace falta haberlo tenido Pero por lo menos Infórmate bien Y pregunta gente Yo siempre he estado interesada Por esto Y siempre me ha gustado Y siempre me han gustado Las dos compañías Cuando me dicen La guerra de las consolas Yo no viví La guerra de las consolas Yo tenía mi Master System Y mi Game Boy Y las dos para mí Eran una maravilla La Master System Era la consola Que tenía en casa De mi abuela Que nada más que Me dejaban jugar Dos horas diarias Y la Game Boy Era la que tenía Siempre en el bolsillo Y podía jugar En cualquier momento Porque no me veían mis padres Y me escondía y jugaba Yo se la viví O sea que no me vengan Ninguno diciendo Claro como no lo viviste No sabes lo que es eso Y posicionarse a favor De un otro Yo se la viví Y sé perfectamente Lo que es Y tal Lo que pasa es que Hay una cosa Que se llama madurar Y crecer Y con los años Una persona va madurando Y va viendo Que hay cosas Que hacía de pequeño Y que eran una gilipollez Como un templo Y llega a la conclusión De que a uno Lo que le gusta Es un solo juegos Y no las marcas Y entonces Eso por ejemplo Me ha pasado a mis consolas Amplia miras Mi contacto Con la guerra de las consolas Fue ya cuando Salió Playstation ¿Vale? Que estábamos Los que teníamos Nintendo 64 Y los que tenían La Playstation Y nos picábamos Yo la verdad Es que ya empecé A irse un poco más gilipollas Un poquito más radical Y para mi Playstation Era el mal Pero luego bien Que le pedí a mi primo Que me cambiase a 64 Por la Playstation Una semanita Para jugar a Playstation Para jugar al Spyro Para jugar al Legend of the Dragon Y bien que me bajaba El emulador de Playstation Para el ordenador Y me compraba discos piratas A los compañeros de colegio Eso bien que lo hacía Pero Oye Que la Playstation es una mierda Y es la pego con sola Y tú eres tonto Eres un perdedor Porque tienes una Playstation Es un tema de las cosas Eso no lleva a ningún sitio Es una estupidez de crío Y me arrepiento muchísimo De que haya Porque si no hubiese sido Tan tonta Hubiera disfrutado el triple De lo que disfruté Con mi 64 Y la Playstation Y la Saturn Y todo Y luego que pasa con este juego Que este juego es amor bendito No lo recomendamos lo suficiente Y nos encantan los dos Este juego para mi Tiene preceptos Y tiene cosas De juego Mucho más moderno Que este No voy a decir un sandbox Pero es como un juego moderno En el sentido de Fases No lineales Fases de conducción Ahora llevas una moto Ahora un coche Ahora un no sé qué Son fases no lineales De exploración Donde Con misiones Que eso no es algo Que se viese tanto en la época Gráficamente alucinante Tiene unos Unos coloridos Alucinantes Las fases de Bueno de voces Mejor dicho Tienen los dinosaurios Prerenderizados En 3D Que son Que te dejan con la boca abierta Pensando que eso está saliendo De una cosa de 16 bits Sin chis de apoyo Ni nada A saco Que La verdad es que está muy bien Este juego A nivel gráfico Es muy bestia A nivel musical Me encanta Y como juego en sí También es muy muy bueno Que a ver Sin desmerecer al FIFA 98 Ojalá fuera este El último juego de megares En Europa Porque vaya despedida Eso sí que sería El canto del cisne Por todo lo alto Pues bueno Yo creo que ya está ¿No? Sí Os comento todo Ya digo Salvo que la actualidad Mande Y cambie Las cosas Y Se alineen los planetas Y demás Supongo que el siguiente Era el de Play 3 Supongo Yo es que quería esperar A ver si convenció a mi hermano Para Para salir Porque mi hermano de Play 3 Es un fiera Sí Sabe muchísimo más que nosotros Es la consola que más ha jugado Yo Pues sea lo que he jugado Os enseñaré los juegos que tengo aquí Y tal Y poco más Pero me hubiera gustado Que estuviera él Porque Podría haber enseñado más Y juegos no muy conocidos Y tal Yo le preguntaré lo que pueda Pero Es que es muy cortado Para estas cosas No le gustan las cámaras De hecho Alguna vez nos habéis dicho Que si vamos a hacer vídeos De saga GTA O de la saga Metal Gear Y tal Él es muy fanático De esas sagas De The Bill McCray También por ejemplo Y entonces A ver si hacemos algún día A ver si le comemos el tarro O algo Para que salga Aunque sea un audio O que no salga en cámara Es que él es tímido Y no quiere salir en cámara ¿Vale? Así que aunque sea Le grabamos aparte Luego montamos el audio O algo Para que aporte Es que son por ejemplo Lo que hemos dicho No nos gusta hablar De cosas que no conocemos bien Nosotros mismos Podríamos cogerle No la Wikipedia De A B Que dicen de Metal Gear Va a estar O incluso Porque tú por ejemplo Los Metal Gear Los has visto todos Con él Lo has jugado con él Exactamente Yo en Metal Gear Me conozco la saga entera Menos el 5 Que todavía no me lo he podido ver Todo demás me lo conozco entero Y GTA lo mismo Y los de Bill Maikre también Pero oye Que sabe aquí De verdad Está puesto de fan Y conoces él Y por ejemplo Cuando nos pedís Nos pedís mucho Que hagamos A ver si hacemos Vídeos de Final Fantasy Nosotros no tenemos Ni pascolar de idea De Final Fantasy No tenemos ni uno aquí No tenemos absolutamente Nada en contra de él Ya lo hemos dicho siempre Pero no es una saga Que nos llama Y no tenemos aquí Entonces hemos buscado A ver si algún amigo Que lo conoce Tenemos amigos Que les gustan mucho Que son muy fans de ellos Pero es que estamos en la misma Digo Pero si quiere salir y tal Que la gente no lo pide mucho No yo es que yo ahí no salgo Porque no sé qué Bueno Veremos a ver qué se puede hacer O lo mismo Kingdom Hearts También Nos han comentado ¿Por qué no hablas de los Kingdom Hearts? Tenemos un amigo Que es un experto De Kingdom Hearts Pero brutal Pero tampoco Se anima nunca a salir los vídeos ¿Qué vamos a hacer? A ver qué podemos hacer Habrá que empezar a A sobornar a la gente O algo Los Kingdom Hearts Él me está picando Para que me lo juegue Cuando me lo juegue Si me pico tanto Como él espera que haga Lo mismo hago yo un vídeo Pero tendré que jugármelo primero Y son muchos Así que Va para largo Bueno Pues eso Que seguramente Haremos ese vídeo de consolas De Play 3 Y ya en un futuro de DS Porque tú ya hiciste El de colección tuyo de DS Y hablaste largo y tendido de DS Sí Así que lo que haremos Es enseñar los míos Que tampoco es que tenga muchos Yo no voy a enseñar mi colección Porque primero Porque está en mi pueblo La mayoría Y desde el vídeo de colección Hasta ahora Si he comprado algunos juegos más Tendré como 20 o 30 más Pero tampoco son muchos Y lo gordo está en el otro vídeo Así que los que he comprado Posteriormente No hay ningún título Que digáis Es muy imprescindible En este Si los tienes Los que tengas aquí No sé Ya veremos No voy a sacarlos Están ahí en el fondo Los míos sí Los míos están ahí Y por lo menos Yo enseñaré los juegos de DS Que tengo Y hablaremos de DS Largo y tendido Que aquí la amiga Se puede tirar 3 años Hablando de DS Y contando sus peripecias Aquí no hace falta Que invitemos a nadie Y de Play 3 De Play 3 Por solo hablar de mi propia experiencia Que también Yo soy un usuario de Play 3 Muchos años Y tengo algunos juegos ahí Que no son poco precisamente Y me gusta mucho De hecho yo creo que es Después de Play 1 La consola de Sony Que más me gusta A mí me gusta mucho también Si te mereces La Play 2 Me gusta más la Vita Pero sí Me gusta mucho La buena Sola Pues bueno Yo creo que ya está ¿No? Ya hemos dado indicaciones De lo que vas a subir Y ya está Pues eso Que no creéis Estas patochadas Sobre Mega Drive Y si sabéis la verdad Igual que nosotros Si vivís en la época No dejéis Que estos rumores Corran por ahí Y a ver No digo que os estéis Al cuello De que veis Que lo decís diciendo Pero Razonar con él Y le digo Mira no tío Yo viví la época Y de coña Es como el tío este Que es que Ya lo voy a contar Como último El colgado este Que lo vino el otro día Que decía Que no quería tocar Una Mega Drive Porque una vez Jugó al Street Fighter Y no le gustó Como sonaba Eso sí que es patético Ese era el tío Que estaba llamando Estaba buscando Eso pasa mucho Hay gente que intenta Llamar la atención Trolear En Twitter y tal Y se le echan encima Se le echan encima Un montón Y lo que hacía Era picarles Y lo que está haciendo Es llamar la atención Y se las tiran Pues el tipo que decía Que había escuchado Como se oía El Street Fighter De Mega Drive En su época En su época Y que entonces Juró que nunca más Iba a tocar una Mega Drive Y que lo había mantenido Hasta ahora Y que estaba muy orgulloso De ello Y que nunca más Y que tenía de hecho Mega Drive Y tenía juegos Pero los tenía En la estantería Muertos de arcos Y que nunca lo iba a tocar Porque era lo peor Solo porque había visto Un juego Solo un Street Fighter A mí ese tipo de gente Lo que me da es pena Porque se están perdiendo Muchas cosas Y te puede gustar más Super Nintendo Como suena Super Nintendo Me parece estupendo Porque además suena de la hostia Que yo creo que ni es la verdad Que lo que estaba buscando Llamar la atención Y ya está Pero no hay que cerrarse Es que hay cosas buenas Ambas De verdad va a tener Una persona Dos consolas Porque tenía Decía que tenía dos Y no las va a llegar Ni a usar Yo creo que estaba Picando Y picasteis todos Tened cuidado también Con los Vape Y con los Trolls Pues nada más ¿No? Creo que sí Pues que nos vemos En siguientes vídeos Y pues mira Si queréis saber cualquier cosa De alguno de estos juegos Que he enseñado De los juegos Lo que sea Pues ahí en los comentarios Lo podéis poner Los juegos de Mega Drive Necesita más No me importaría Hacer algún día Un gameplay De ese juego ¿Tú te apuntarías Si lo hiciesen? ¿Lo has intentado alguna vez? No, de loco no No sé Ya veremos Tiene cooperativos Por eso Que nada Que nos vemos En los siguientes vídeos Y hasta la próxima Hasta luego